Osa y Pérez Celedón son dos de las cuatro regiones que se abarcarán durante el mes de febrero y marzo como parte de la segunda etapa de una serie de talleres sobre la reforma procesal laboral que arrancó en 2017 bajo la organización y coordinación conjunta entre la Escuela Judicial y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Estas capacitaciones son dirigidas específicamente a las personas facilitadoras judiciales de esos cantones, en quienes es fundamental comprender y conocer los principales cambios producto de esa reforma, así como fueron especiales para las poblaciones en condición de vulnerabilidad. El año anterior, 170 personas facilitadoras judiciales se capacitaron en la reforma procesal laboral, provenientes de varios puntos del país, entre ellos los cantones de Golfito y Corredores, lo que significa un gran impacto comunitario debido a la réplica de la información como una de las funciones principales de las personas facilitadoras judiciales. Asimismo, la Escuela Judicial ha designado un grupo de personas auxiliares que colaboran y acompañan a las y los especialistas laborales, que brindan apoyo logístico en cada uno de los talleres. La Escuela Judicial elaboró folletos para esta capacitación dirigidos a personas facilitadoras, de manera que cuenten con el respaldo en físico de los principales temas abordados en la capacitación. Estas capacitaciones están dirigidas a personas facilitadoras judiciales, precisamente como estrategia para empoderar a la ciudadanía sobre el conocimiento que tienen sobre los derechos laborales dentro de un Estado democrático, debido a la función replicadora de información y asesoría que tienen las personas facilitadoras en sus comunidades. El abordaje metodológico de estas capacitaciones se basa en un proceso diálogo horizontal, el cual fomenta el aprendizaje de las personas participantes, en donde se tendrán acciones tanto individualizadas como socializadas, para que en las sesiones sean amenas y productivas. La aplicación de técnicas didácticas que se incluirán en los sectores, favorecen la asimilación de conceptos, definiciones de reglas y principios de la legislación laboral vigente.